¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y bueno pues aquí estamos otra vez con otro nuevo vídeo de preguntas y respuestas que me habéis ido preguntando en otros de mis vídeos. Y bueno, esto lo que estamos viendo aquí es una de las primeras preguntas que voy a responder, que me habéis preguntado que cómo utilizo para hacer los marcos que pongo en mis vídeos. Supongo que te refieres a los marcos que suelo utilizar en mis vídeos con la capturadora y tal, así que es esto. Como veis no soy una experta en Photoshop, pero bueno, más o menos me voy defendiendo un poquito. Y bueno, mientras lo voy dejando aquí para que lo veáis, cómo he hecho este fondo y este marco que sería para este vídeo. Y así lo vamos viendo mientras y así voy respondiendo vuestras otras muchas preguntas. ¿Eres otaku? Pues la verdad es que no, pero aunque me gustan mucho los animes y todo esto, pero no, no soy otaku. ¿Coleccionas cartas de Pokémon? Pues la verdad es que no, nunca he tenido cartas así de Pokémon. Hace muchos años pues cuando se utilizaban los tazos y todo esto, pues sí que me acuerdo que sí que los tenía los tazos y tal, pero las cartas y eso pues no. Y bueno, me dices que te salude porque esta pregunta la ha hecho Laura Gómez, así que muchos saludos para ti Laura. ¿Puedes decir el nombre de la tienda de peluches o no te acuerdas del nombre? Bueno, pues son dos tiendas, la primera que dije se llamaba Norma Comics y la segunda pues la verdad es que no me acuerdo el nombre. Me parece que tenía un nombre así como estilo japonés o tal, pero no me acuerdo. Y bueno, otra de las preguntas que está relacionada con esta que me habéis preguntado es ¿en qué ciudad está la tienda de peluches? Pues bueno, Norma Comics donde yo voy está en Barcelona, no sé si habrá en otros sitios de España, no lo sé, pero bueno, está en Barcelona. Y la otra tienda de peluches que no me recuerdo el nombre está justo al lado y también está en Barcelona. ¿Has hecho cosplay de algún juego alguna vez? Bueno, de algún juego así has ido de Pokémon alguna vez, no soy de disfrazarme mucho, como hay mucha gente que le gusta. Pero alguna vez que fui por primera vez al salón del manga, entonces sí que me disfracé y fue de la entrenadora, bueno, entrenadora, bueno, sí, es entrenadora. Es la líder de gimnasio de Pokémon Blanco y Negro, Camila creo que se llama, la que tiene a Lemolga. Pues de esta entrenadora me disfracé y bueno, la verdad es que me gustó bastante, pero bueno, que no soy mucho de así de disfrazarme y de hacer mucho cosplay, pero sí que me he disfrazado alguna vez. ¿De dónde eres? Pues bueno, la verdad es que como antes ya os he dicho sobre la tienda de peluches, que era en Barcelona, pues soy de Barcelona. ¿Cuándo harás un torneo para el verano? Bueno, la verdad es que os lo dije y lo estoy pensando porque quiero hacer otra especie de torneo diferente a los torneos normales que se suelen hacer. Estoy pensando en una especie de torneo que la verdad es que me hace gracia y sería un estilo como Pokémon Baby, que si os suena la palabra Baby, pues sabréis que serían Pokémon con niveles 5. Por ejemplo, un Eevee, un Riolu, un Pichu, un Azurril, Pokémon así de esta clase, que son Pokémon que aún no han evolucionado y que pueden evolucionar, pero que aún no han evolucionado. Y bueno, esta es la idea que me gustaría, la verdad lo estoy pensando, no lo sé todavía y bueno, ya que estamos aquí, pues os lo comunico a vosotros y si os interesa o os gusta, pues más adelante lo haremos. No sé si será para agosto, supongo que no, quizás lo haga para septiembre o octubre o así, si os gusta sobre todo esta idea y si no os gusta, pues ya haremos uno normal o combate doble o combate individual. Pero la verdad es que me hizo ilusión hacer un torneo así de Pokémon con niveles 5, porque me gustó mucho Pokémon Stadium y el Pokémon Colosseum. Y bueno, allí pues se podía utilizar una especie de combates, podías seleccionar a todos tus Pokémon, a Pichu, Riolu, Eevee, Bulpix, Ponita, todos estos Pokémon a nivel 5. Y la verdad es que me gustó mucho esta clase de torneo y bueno, si os gusta, pues decírmelo y si no os gusta, pues también y ya lo iremos viendo. Y bueno, esta pregunta me la ha hecho Francisco King Gamer y me has dicho que te salude, porque en el anterior vídeo creo que me pediste también saludos y bueno, no te pude saludar, pero en esta ocasión pues te saludo. Y muchos saluditos para ti, Francisco. ¿Te has enfadado alguna vez con alguno de tus suscriptores? Pues bueno, la verdad es que nunca, nunca he tenido ningún problema con ninguno de vosotros y bueno, espero que nunca me ocurra tampoco. Aunque bueno, más que enfadar, ¿no? Pero sí que hay alguno que conocéis vosotros, supongo, que pues me mandó un mensaje algún día, hace mucho tiempo, y diciendo pues que siempre le va a dar dislikes a mis vídeos en cada vídeo que publique y tal. Pero bueno, esto a mí la verdad es que no me importa, él verá lo que hace, cada uno es libre de hacer lo que quiere, eso está claro. Y bueno, supongo pues eso, es posible que se haya enfadado por lo que sea, porque no le he saludado a lo mejor en algún vídeo, supongo que será por alguna cosa de estas, o simplemente porque no ganó un sorteo o algo así. Pero bueno, tampoco he tenido ningún problema, como digo, con nadie, con ningún suscriptor y espero que nunca ocurra con ninguno de vosotros. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, de preguntas y respuestas, de Mimi os responde vuestras preguntas. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!